La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en coordinación con el municipio de San Andrés, Guayapan, anunciaron la 19 Feria del Tejate para este 25 de marzo en la explanada de esa municipalidad. El domingo 25 de marzo vamos a tener la edición de 19 Feria Internacional del Tejate, en la cual iniciará, la inauguración será a las 11 horas y estará terminando 9, 10 de la noche, es la actividad que convoca a una gran cantidad de visitantes a San Andrés, Guayapan. Las autoridades municipales y organizadores del evento precisaron que en esta ocasión participarán 130 productoras de esta bebida y con ello esperan el arribo de más de 40 mil visitantes que dejarán una derrame económica mayor a un millón de pesos. Primeramente, primeramente, el Tejate tal como se inició, es una bebida ceremonial, digámoslo así, porque está presente o ha estado y está presente y estará presente en los eventos sociales, económicos, productivos, de administración, no de política, porque Guayapan es un pueblo de usos y costumbres, no hablamos de política, hablamos de administración pública del municipio. El año pasado se manejaron alrededor de 44, 45 mil visitantes en todo el día. Esta cifra sin duda será superada en esta ocasión. El síndico municipal de esta demarcación, Luis Maximiliano Hernández, aseguró que durante este día los turistas podrán disfrutar de esa bebida y sus derivados, así como también de dulces regionales. Al mismo tiempo, agradecieron el apoyo del gobierno del estado, quien cada año impulsa con estos eventos la economía de los lugareños. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Leimo Sánchez.